Llamamos al doctor Luzi Viñal que venga a recibir esta placa y para mí no es la grande que nos dé con la sanción de los doctores de la provincia nueva de San Francisco de Macorís. La nombre de los vecinos y todos los viejos reconoce al doctor Luzi Viñal por sus grandes aportes y solidaridad con los más que conseguidos del país. Doctor, bienvenido a este pueblo, está querido. Yo lo que pido es que Dios le multiplique cada año en África. Que el Señor le siga bendiciendo, que no se canse de dar como dice María Teresa, que a usted ya ha dado hasta que le duela, pero que este afán de dar yo sé que va a seguir la traducción convivente. Que Dios me bendiga, gracias por sacar su tiempo de venir aquí a recibir esto de la pasión de los doctores de la provincia Duarte, con mucho amor, mucho cariño y mucha presión. Y es que anoche trabajé hasta tarde preparando punta, conteniendo varios productos, que mañana en la noche voy a hacer esto. Voy a salir ahí y voy a cada guardia de los que están los referentes. Ya lo hicimos el pasado un sábado con los policías, pero es importante yo que prepararla con algunos productos que peguen. Recibimos el conocimiento siempre de un lado. Y por supuesto, estaba aquí en esta ciudad, en San Francisco de Puerto Rico, para misión honora. Dijo, ya teníamos varios tiempos y se había sucedido por múltiples razones. Pero hoy, cuando ya había recordado, a la una del día, a las doce y media, estaba saturado aquello en el paciente, saturado, no sé cuánto, más de mil personas, más de mil personas, en esa institución. Y yo he trabajado con varios médicos en el consultorio, con muchos médicos, entre ellos Tomó y Solapó, que está acá, y a la U, dos y media ya, de hora del consultorio, y salgo para estar acá. Para mí el del consultorio tiene mucho valor, mucho valor, por eso quería estar acá. Pero en el camino, están preparando la autopista Huarte, y ese tramo que está por ahí con piedra blanca o antes, yo calculo que en este momento, si están trabajando, deben tener veinte o treinta kilómetros de estafón, porque yo doblé casi dos horas, parado, es un buen agua. Por ello, pero quería estar acá, pero esta placa que va a entrar en la clínica, tiene un gran valor, pero más valor que ella, tiene el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho para estar aquí presentes hasta este momento. Le pido disculpas y le agradezco ante Dios, su esfuerzo, su presencia, o los grandes por su presencia acá. Yo soy un médico de un barrio muy popular, donde los hombres se levantan con los rayos del sol, y se acuestan con ellos míos. Eso me acuerda siempre al doctor Confío Roanina, que decía esa frase, ¿cierto? Y en ese ambiente es muy violento, muy violento, porque la violencia, la injusticia y la pobreza, es la violencia, no es lo mismo, yo estar aquí, que no debo casa, que no me van a quitar el carro, que a mi muchachito no me van a sacar de la escuela, que mañana sé qué comer, que si se enferma el pollo, pagar una clínica, que un pobre hombre, obrero, sin trabajo, con cuatro muchachos pidiéndole comida, con el dueño de la casa, que te voy a sacar, el formado que no le pida, no es lo mismo. Entonces, ese hombre, tiene que ser violento. Y no es que sea sinvergüenza, ese bandido. Sinvergüenza a la sociedad, que no ha puesto a él esa desgracia. Porque él no quería quedar así. Ayer en un programa de televisión que tuvimos, decía que venía para acá, y el diablo todo bien, y dio esta frase que me chocó mucho, que la pobreza no la creó Dios, la pobreza crea tú y yo cuando no aportamos lo que tenemos que hacer por los demás. Y me gustó esa frase. Por eso, yo quiero decirle, a esta asociación de locutores, cinco locutores de San Francisco Macorís, que nos vamos a unir, en esfuerzo, para que toda esa ayuda que me llegan allá, una parte pueda llegar acá, y que ustedes puedan llegar a la gente más necesitada. Un aplauso. Y yo quiero que esto sea promesa. Ojalá que mañana fuera a México, un vehículo grande, para que traiga ya el primer aporte, de alimentos, ropa nueva, ojalá que sea mañana, mañana, sábado, el lunes, el marzo, el miércoles, el día que ustedes dirían. Señores, muchísimas gracias, y cuénteme un hermano. Ah, pero quiero desearlo también, este caballero que está acá, me sorprendió. Yo quiero hacer un conversatorio rápidamente. Ustedes se acuerdan de Peña Gómez, ¿verdad? Peña Gómez era amigo mío, pero yo le voy a tocar la puerta, allá donde está ahí en cielo. ¿Cómo está usted, doctor José Francisco Peña Gómez? Estoy. Mejor que nunca, compañera de compañeros, le siento honrado, le está, en San Francisco de Peña Gómez, porque aunque esté en otro lugar, también ama a San Francisco de Peña Gómez. Pero también, 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 que murió, que murió, eh, pero no va a la vida. Yo no sé dónde está, pero no va a la vida. de todos modos, de todos modos, de todos modos, de todos modos, le está a la hora del señor, porque el señor, eh, tiene bondad con todos, con todos los tiempos. Amén. Así que vamos a tocar la puerta. Doctor Valaguer, saludos, ¿cómo está usted? ¿Qué tú quieres a esta hora? Déjame salir para seguir hablando contigo. Llámame a matar. ¿Qué parece? Me parece, es usted o todo a la guerra. ¿Usted le puso una cosa difícil, peña Gómez? No, voy a llegar. No lo oye. Que ese Moreno era demasiado lexito. Entonces, le puso una cosa fácil, a León Hernández. Mira, ¿Una está por ahí? Yo lo estoy esperando aquí, pero él está allá, llámalo allá. ¿Ya? No, llámalo tú allá, porque yo todavía quiero hablar de otro mío. Bueno, pero todo el modo, hay un político que amigo mío, que yo quiero mucho, que se llama La Paezo de Ríos, ¿Eh? 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 Yo estoy aquí con Leónel, y con otro amigo mío, estoy compartiendo, porque hoy viene, y el pueblo lo sabe. Y ya, para darle, me quiero decir con esto, que este caballero, me siento alta, bien caudado, porque él ha recibido un poco reconciliado. Sin embargo, la sociedad se imposta con él. es la asociación de locutores, hay que justicia en línea. Santón, un orgullo, de toda América, de todo país, un hombre de trabajo, de sacrificio, de familia. y ya, vendíamos, por favor, el cardenal, el nombre de Rodríguez. Venga, ¿qué a dónde está metido él? Es el cardenal, sí, miro aquí. Un momento, porque el doctor Fernández quiere decir algo, no puede. Compañeros y compañeros, pueblo dominicano, quiero decirle, a través de esta llamada telefónica, que no pude estar presente en San Francisco de Manorís, pero la culpa no fue mía, la culpa fue de Margarita, que no me dejó salir. Le paso los micrófonos al cardenal, que aunque no estás diciendo, pero quiero bendecir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Nieto, del Primo, y del Espíritu Santo, bendecido sea este acto, que hacemos ahora, comemos o bebemos, como digo el de arriba. ¡Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ahora la foto, atención a todos los que están aquí.